Debido a la intensa sequía existente en el municipio de Maicí, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, hizo presencia en el extremo más oriental de la isla. En su recorrido se reunió con las máximas autoridades del territorio para evaluar la situación que presenta el municipio con el abasto de agua y visitó la planta desalinizadora en la punta de Maicí, que por la situación energética en el país no presta servicios en estos momentos. A partir de que conocemos la situación que cíclicamente se da en Maicí, que son las sequías, que ya son sistemáticas, a pesar de las dificultades económicas que tiene el país, estamos haciendo acciones para ir mejorando el abasto. Ahora mismo se está terminando una conductora de 8 kilómetros que va a mejorar las presiones en sabana y mesa abajo. Asimismo, Rodríguez Rodríguez verificó y evaluó la ejecución de diferentes obras para solventar la situación en las comunidades afectadas por el déficit de agua. Y evaluamos que de los 13 planteamientos comprometidos con el plan de la economía, ya hay 8 que están terminados y hay 5 que tienen recursos. Evaluamos hoy qué otras acciones podemos hacer para seguir mejorando el abasto. Y vamos a tener un grupo de recursos para mejorar la conductora que viene del acueducto de Arroyón, que es una conductora que tiene muchos tramos de aspectos de cemento, lo vamos a sustituir. Vamos a evaluar otras comunidades que con pequeñas acciones se pueda seguir mejorando el abasto y sobre todo ahorrando el agua que en Maicí no la tenemos. El ahorro del agua, así como otras acciones y medidas que se toman en la tierra por donde nace el sol, serán vitales para tener el líquido hoy, mañana y siempre. Desde Maicí, ya se necesita mayor labor y para este espacio informativo.